Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. ¡Va campana! Para los nuevos les comento que la campana es una energía de alta frecuencia. Energía para mis seres divinos, por favor. La campana es una energía de frecuencia muy alta, que es donde yo conecto más rápidamente con Clara del Oriente, mi identidad gitana, que es la que se encarga del tarot. Yo soy medio de incorporación, les dejo en la descripción lo que ustedes necesitan. No está saltando su energía, por eso sigo hablando. Ustedes saben que yo hablo porque, ¡oh por Dios del cielo! Dos arcanos mayores, hacía mucho tiempo que no me salía así, dos arcanos mayores juntos. El arcano del ermitaño, que habla de la soledad, y el arcano de la luna o la estrella, que habla del silencio. Acá hay una situación que ustedes han tenido, o están teniendo, de la necesidad de calma, de apartarse del mundo, por decirlo de una manera, o apartarse todo lo posible, para enfocarse en tomar una decisión, que ahora vamos a ver de qué se trata. ¡Opa! Puede ser una decisión de amor, ¿eh? Para muchos de ustedes. Una decisión... ¡Madre mía! El cambio, la rueda de la fortuna, tres arcanos mayores. Aquí va un aplauso, hace mucho que no aplaudo, porque saben que ustedes... Para los nuevos les cuento que siempre que sale más de tres arcanos mayores en energía, yo aplaudo, ¿sí? Vamos, porque todo esto, movimientos, sonidos, campanas, aplausos, todo esto tiene energía, ¿sí, chicos? Por favor, no lo hago por boba, ni por loca, ni por nada. Acá tenemos la rueda de la fortuna en tu presente. Acá va a haber un cambio muy, 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 pero muy grande, que ya vamos a preguntar en qué va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vienes reflexionando mucho en eso, vienes buscando un cambio. Tenemos un 10 de bastos que habla de algo grande, ¿sí? Que algo que puede abarcar, no sé, un viaje grande, una empresa grande, un cargo de líder grande. Bueno, aquí va, por ahí, ¿da? Estas energías sí me preocupan. Las cargas, mira cómo te sientes, y la esquizofrenia, ¿sí? Aquí sí me preocupa porque es como que tú estás haciendo este camino muy profundo, hay un cambio, un cambio grande, ¿sí? Y de repente te empiezas a preocupar. Es como que de repente entras a dudar. Y ahí sí, eso no, ahí no me gusta. Ahí ya te voy diciendo que, mira, te sale abajo de la conclusión, sí te sale que debes comenzar a poner fin a lo que no te conviene, pero sin sentirte culpable. Porque si tú comienzas una nueva vida, ponle una nueva, no sé, vamos a exagerar, ¿sí? Te mudas a otro país y te sientes que responsable de dejar a determinadas personas o te sientas responsable de algo, ¿sí? Eso es lo que te hace a ti ese 6 de espada y este 2 de espada que te hace volvarte loco en los temas de la mente, ¿sí? Es como que tu mente vuelve, se vuelve caótica y no me gusta. Así que vamos a ver cómo es que tú vas a evitar que tus pensamientos te traicionen, ¿sí? Clarifícame, por favor, el armitaño. ¿Laméfica el armitaño? Bueno, nuevamente la duda, chicos. Ahora sí, me molesta mucho, vamos a hablar mucho de esto. 2 de espadas, 2 de espadas. Una persona que se siente negada, una persona que no quiere soltar ni los brazos ni las piernas porque piensa o cree que cae en un vacío, una persona que se siente rodeada de cuervos, una persona que piensa que nunca va a poder acertar el cuchillo en el centro, siendo que ya acertó 1, ¿sí? Entonces, aquí la duda es lo que te va a complicar la existencia y vamos a trabajar sobre eso. Sin embargo, tenemos el 4 de bastos, que es una celebración porque tú celebras tu constancia, tus ganas de cambio, tú sabes, tú ya entendiste que tenés que hacer un cambio, ¿sí? Ahora voy a preguntar hacia dónde va este cambio. Este cambio va a soltar cosas, va a soltar responsabilidades, a soltar cargas, ¿sí? Pero el problema sí, acá estás tú queriéndote irte de una situación. Vamos a ver qué sucede. Clarifícame acá está el cambio de la rueda de la fortuna. Ok, también. Estás peleando con alguien. ¿Por qué estás peleando? Muchas opciones. Clarifícame el cambio. Tú vas a tener muchas opciones, por eso es que estás dudando. O sea, tienes muchas opciones, tienes... Si se trata de amor, tienes más de un amor que no sabes cuál elegir porque el loco es el comienzo, el loco es aquella energía de arriesgarse, es aquella energía que quieres hacer el cambio. Pero claro, ahora entiendo por qué Clara del Oriente dice que tú dudas. Dudas porque tienes muchas opciones. Vamos a preguntar ahora hacia cómo hacer para tomar una buena decisión, sea de lo que sea que tú tengas que tomar decisiones, ¿sí? Vamos a eso. Consejo para tomar la decisión por estas dudas. Un consejo para mi ser divino. Consejo, por favor, por el dos de espada. Muy bien, es muy clarito el consejo, ¿sí? Que te guíes por el corazón. El corazón en los amantes, que te guíes por el amor, que te guíes por lo que siente tu corazón. Toda duda, digamos que toda duda se anula en la medida en que tú lo hayas hecho con el amor. Sí, interesantísimo. Muy bonito. Te felicito, ser divino, porque por ese lado tú no lo vas a errar jamás. Entonces, quiero saber qué es lo que debe aprender mi ser divino de este contexto, de estas dudas, de estas cargas, de estas dudas, de esta pelea, de este cambio que va a haber en su vida. ¿Qué es lo que debe aprender mi ser divino? A mí me encanta esta pregunta, porque esta pregunta nos hace crecer. Opa, mira, tienes que aprender la estrella. La estrella habla de tus propios sueños, ¿sí? De todo aquello que tú anhelas. Entonces, debes aprender, ser divino, a seguir tus sueños, básicamente. A seguir tus sueños. Y un 3 de Pentáculos habla de equipo, equipo de trabajo, perseguir tus sueños con alguien más, de perseguir tus sueños en un equipo, también habla de equipo, o familia, ¿sí? O alguien con familia. De perseguir tus sueños en familia, o solucionar problemas familiares que son una carga para ti, o van a hacer una carga para ti en el futuro, ¿sí? Porque acá tengo esto en el futuro. Pero lo interesante de esto es que tú sueltas las cargas, así que lo sueltas, y lo sueltas por amor a ti. Amor a ti. Como te dije en un principio, tus emociones están calmas, o se van a calmar, porque tú estás pensando en hacer esos cambios. Y estás pensando en dejar la duda de lado. Yo sigo pensando en la duda. Así que vamos a clarificar un poco con la duda. El cajón, la muerte. ¿Qué significa? Significa que hay algo que va a morir. Sí tiene que morir para poder dar lugar a este cambio. Si ustedes no cambian su forma de pensar, de reflexionar, o de hablarse a sí mismo, estos sueños de la estrella no llegan a ustedes. Ustedes siguen con las cargas, siguen con la duda, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Para que el cambio se dé, ustedes tienen que dejar que esta duda se vaya, se muera, se termine. Los cambios tienen que partir desde vos, ¿sí? Desde tu corazón, porque la estrella te representa, ¿sí? Y representa también, en este caso, representa los pensamientos, lo que tú quieres canalizar o lo que tú quieres mentalizar, me dice Clara. Clarifícame, por favor. ¡Por sí! Vení para acá. ¡Por sí! Está bien acostado a mi cama. Vamos a preguntar más por la duda. Clarifícame consejos, secretos, guarda secretos de tus problemas o tus dudas. No lo estés... Ajá. También tenemos el problema económico acá, ¿sí? Los peces. Hay un problema económico. Voy a ver... Cambios en lo económico. Háblame de la economía de mi ser divino, por favor. Ajá, entendí. Algo tiene que ver con lo económico, ¿sí? Hay obstáculos en lo económico y eso es lo que te perjudica a ti hoy por hoy para tomar decisiones. Vamos a preguntar cómo te va a ir en lo económico, aparte de que ya sabemos que hay problemas en lo económico. ¿Cómo le va a ir en la economía a mi ser divino, por favor? Clarifícame. Ok. Un comienzo nuevo. Vuelve a hablarte de cambios. El número uno. Una propuesta que llega. Una persona... Es una persona que llega, ¿sí? Una persona que llega a un trabajo nuevo. Un emprendimiento nuevo. Es el número uno. Entonces, tenemos esto. Tenemos el número uno y el número diez. ¿Sí? O sea, que es algo que comienza siempre y cuando ustedes logren hacer ese cambio mental de pensamiento, ¿sí? Si no, ustedes van a continuar en la duda. Por favor, ser divino, busca información de cómo desprenderte de la duda o la desconfianza. Esas son dos energías que te anclan a situaciones negativas. Por favor, vibra alto, canta, baila, toca campana, prende incienso, ve al mar, sal, corre a ese ejercicio, ríete, baila. Consejo para mi ser divino, por favor. Gracias. Me saco dos. Voy a leer solo una porque si no es muy largo. Dice, palabras de abundancia. ¿Se acuerda que le estuve hablando de que ustedes tienen que hablar de otra manera? Vamos a ver qué es lo que justamente salta, ¿no? Palabras de abundancia. Ahí está. Vamos a ver. Mira acá. Posees la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir palabras poderosamente positivas. Se los tengo diciendo. Describe siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas. Y eso es lo que atraerás para ti y para los demás. Creo que ya se los había dicho o van a tener que escuchar nuevamente el video. Voy a leerles este también. Dios es tu fuente. Dice así. Todo lo que necesites, necesitas, te lo proporciona la infinita fuente de Dios y tu fe abre la vía para recibirlo. No hay carencias o limitaciones en Dios. Por el contrario, hay mucha abundancia para que todas la compartan. Fuerte palabras de abundancia que yo te dije que había temas de economía y de duda y de cargas con el tema económico. Pero hay un cambio por la rueda de la fortuna que va a depender de ti. Eso sí te lo tengo que decir. Lamentablemente va a depender de la manera en como tú te hables, en como tú manifiestes esta abundancia. Yo que tú hago captura de pantalla de este, de esto, ahora sí, ahí, captura la pantalla y guárdatelo y repítelo porque lo necesitas, ¿sí? Porque estás con la mente, la mente duda, la mente que duda es una mente anclada, anclada en un pozo negro. Así que ahora sí, a trabajar. Namasté.